se cortó, se cortó, nuevamente, nuevamente ya, le decía entonces voy a volver a compartir se ve se ve la pantalla se ve la pantalla ya la fuente de alimentación de computadoras transforma la corriente de alterna a continua eso es en resumen los tipos de fuente tenemos lineales y conmutadas nosotros usamos conmutada porque siempre está cambiando ya, cambia internamente va a cambiar de valor bien, ahora sus funciones de la fuente, ahí nos habíamos quedado vamos a avanzar aquí sus funciones, ¿qué hacen? transforman transforman, rectifican filtran y estabilizan y estabilizan esa es la función que tiene la fuente de alimentación jóvenes si su fuente de alimentación y usted está malograda o está fallando bueno que esté malogrado o que esté fallando no lo vemos porque solamente escuchamos que la computadora se ha encendido y aparentemente todo está muy bien nos está mostrando el monitor el teclado funciona el mouse parlante funciona todo pero puede estar malogrado porque no nos está enviando el voltaje necesario para los dispositivos entonces allí desde ahí ya con el tiempo pasado un año dos años tres años comienza a malograrse y ya fuimos porque para que se malogre el origen de donde se ha malogrado la computadora es de la fuente de alimentación de allí procede todo la fuente de alimentación ya entonces no podemos decir que ya se malogró la placa la placa no se va a malograr así por así porque la placa recibe alimentación de corriente continua que viene de la fuente entonces no se va a malograr la placa la placa no se malogra así solo la memoria tampoco el disco duro tampoco ya el disco SSD tampoco no para que se malogre viene de la fuente de alimentación entonces es muy importante que la fuente se encuentre en un buen estado estado de voltaje las capacidades de voltaje entonces lo que hace la fuente de alimentación transforma reduce la energía la tensión genera voltajes de 5 y de 12 voltios que color era el de 12 voltios el cablecito están allí que color rojo amarillo 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 no se olvide el rojo es el de 5 5 5 5 rojo es 5 y el este es 12 afirmativo 10 4 bien y con el 12 que dispositivos funcionan que componentes funcionan ejemplo ¿por qué tiene 5 12 quienes trabajan con 12 hemos hablado quienes trabajan con 12 se olvidaron vamos al chat ya a ver quienes son los que trabajan con 12 que dije la semana pasada se olvidaron de 12 trabajan los motores y los 5 los circuitos eléctricos circuitos digitales circuitos integrados internamente no se olviden por favor la rectificación tiene el objetivo de asegurar que no se produzca oscilaciones de voltaje en el tiempo cuando hablamos de oscilación de voltaje a veces decimos uy se fue la luz profesor disculpen disculpen una inquietud en relación este al 12 que trabajan los motores integrados si si con eso trabajan los motores con el 5 o con el 12 profesor disculpen 12 12 12 12 12 y con el 5 los circuitos integrados los circuitos muchas gracias muchas gracias ya no se olvide por favor ahora las pc gamer los que tienen en casa una i9 de once generación esas computadoras que están entre 9000 y 10000 soles algunos tienen ese equipo en casa las 12 la que tiene 12 de voltaje también trabaja con algunos circuitos porque procesan más información por lo tanto también generan más energía pero normalmente las computadoras las 12 trabajan con motores pero cuando usted ve en su computador que se compró en casa no hay problema destápalo yo le estoy dando ahí mi número si en caso que usted tiene un problema con su computadora hay una videollamada yo le voy a indicar que es lo que tiene que hacer ahí tiene mi número en caso que usted está haciendo reparación de computadores llámeme tiene problemas llámeme tiene un trabajo donde le han le han contratado a usted o le han llamado para que sea soporte técnico entonces tiene problemitas denme una llamada dile a usted que si sabe y yo está detrás de usted para ayudarle ya entonces pero si no dice así solito va y va vamos a vamos a silenciarlo ya listo entonces acá dice no hablamos de rectifica porque en cualquier momento hay una oscilación de voltaje en el tiempo la oscilación uno de ellos se refiere por ejemplo a que le decía se fue la luz y de momento nadie sabe en qué momento va a llegar la luz va a demorar llegar 10 minutos 12 minutos etc y lo que ha sucedido es que su computador usted lo ha dejado conectado su televisor está conectado su refri está conectada el microondas está conectado el modem está conectado la cámara está conectada el sistema de garaje también está conectado y cuando llegue la luz hay una oscilación de voltaje a todas las casas le llegan 220 218 y cuando ya todo está encendido comienza a bajar esa subida y esa esa bajada de voltaje es una oscilación entonces con eso con esa energía que en ese mismo momento se produce la computadora si es que no tiene un sistema de rectificación se puede malograr por eso decimos apague desconecta el televisor se fue la luz haga eso desconecte su televisor desconecte la refri se fue la luz desconecte haga de ser posible baje la cuchilla y cuando ya llegue comienza a conectar para que trabaje normal su equipo utilice un estabilizador no conecte directo su computador utilice un estabilizador un supresor de picos para que su computadora trabaje bien más abajo dice filtrado en esta fase se aplana al máximo la señal eso se consigue con uno o varios condensadores antes que pase a la siguiente a filtrado en la rectificación si uno tiene estabilizador por ejemplo en mi casa tengo un estabilizador para mi refrigeradora cuando hay un apagón cuando hay un apagón tengo que necesariamente desenchufar el tomacorriente o puedo dejar así nomás si tiene estabilizador no hay problema el estabilizador lo va a soportar es un muro es un muro que soporta bien pero su computador cuando está conectado directo no hay ningún muro hay directo le van a meter 220 la energía llega y 220 corre ahí y tiene que soportar su fuente de alimentación 220 y luego reducir el voltaje muchas gracias yo le decía la clase anterior hay dos tipos de fuentes uno que compramos y nos venden a veces un case barato una fuente de alimentación de 20 soles lo insertan ahí en el case en la computadora por eso nos rebajan 50, 100 soles menos 200 soles menos entonces cuando una computadora tiene una buena fuente de alimentación eso cuesta más carito porque eso tiene un buen rectificador un buen filtrado ese tipo de computadoras casi no necesitan ya un estabilizador entonces usted tiene que colocar eso voy a compartir completo ya para ir pasando de pantalla en pantalla para ir a internet ahí ya me van escribiendo varios jóvenes excelente escríbeme ya para enviarles yo les voy a enviar el enlace de whatsapp a ver acá vamos a empezar aquí profesor disculpe una pregunta dime sobre los UPS allá UPS que es una UPS excelente buenas preguntas es bueno muy buena muy buena pregunta la UPS la UPS te almacena energía por cierto tiempo si o no es así hemos escuchado si o no si pero creo hay de diferentes de diferentes tiempos así es y capacidades en watts voltaje de potencias eso nos ayuda ayuda bastante en casa y tiene un sistema de integrado que cuando ya se va la luz automáticamente ya se encendió ya está encendida y te recupera la capacidad de voltaje te recupera cuando hay muchas empresas que trabajan conectados con ese supresor en cuanto se va la luz eso reemplaza en milésimas de segundos entonces se trabaja así lo voy a mostrar acá lo voy a mostrar a ver esto de aquí a ver va a ser algunos algunos quizás no tengan esto instalado se está compartiendo porque a veces cuando comparto así completo se va la señal a ver esto de acá es el supresor de picos y si yo pido ahorita levanten la mano quienes están conectados computadora supresor este supresor cualquiera de ellos ese enchufe debe estar a 220 directo y luego de ahí recién se conecta en estas tomas se conecta la impresora el monitor el CPU y etc y etc ¿hacen ustedes eso? ¿quienes no hacen? a ver levanten la mano ¿quienes no hacen? ¿todos hacen? ¿todos tienen supresor de picos? la pregunta ¿quienes tienen conectado el supresor de picos a su computador? yo a mi laptop ya bien uno yo a mi PC profesor yo a mi PC dos aquí hay aquí hay trabajo cuando se me logra entonces ya tengo trabajo aquí ¿ve? tengo varios clientes que tengo profesor el día el día lunes fui a mi trabajo y este tuve la máquina conectada directo al bueno al supresor bueno y la laptop yo miré más o menos la laptop y estaba en 10% entonces luego me llaman de la dirección y bajo al regresar más o menos en una hora bueno ya estaba apagada ya no tenía batería intento prenderla conecto y ya no he levantado hasta ahorita al técnico de acá de la empresa que lo revise lo abrió lo supleteó me dice que el el ventilador se había movido lo pegó lo puso sobre algo y y luego de eso no levantó la máquina lo llevó a un técnico externo me dijo que lo iba a formatear pero prendía y aparecía solamente hasta Acer o sea la marca del y a los 10 segundos se apagaba y ya no vuelto a levantarse claro el técnico me dice que podría ser según él placa no ya 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 allí esto ese 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 tema les va a suceder a uno a dos ya todos y cuando ven ese tema algo bien pequeñito ya bueno para para culminar esa parte y responderte ya me recuerda tengo que responder eso porque eso como esto solamente creo que son cinco sesiones seis sesiones todo este ensamblaje computadora dura más pero yo dicto eso casi cuatro meses o cinco meses entonces clases se cuentan entonces pero nosotros vamos a yo a todo lo básico que ustedes tienen que saber los ojos jóvenes yo le recomiendo le recomiendo que su computador su televisor plasma último modelo de 100 200 no sé cuántas pulgadas tiene ya su refrigerador conecte siempre a un supresor de lo contrario conecte a un estabilizador que está acá a un estabilizador ahí utilice eso algo pequeño yo mi computador lo tengo conectado a un estabilizador y el estabilizador lo tengo conectado a un supresor que va a la pared estará bien eso o ya bien 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 está bien muy bien muy bien si está bien está bien eso vale 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 cuando usted va a reparar su computador y está mal logrado por ejemplo el compañero que nos dijo eso porque posiblemente posiblemente cuando ya está conectado cuando está conectado puede ser pero hay un hay un truquito que se soluciona rápido ese caso ahora cuando tomara la solución y usted le va va a hacer eso va a hacer eso y la siguiente cuando pase eso usted tiene para cobrar a ver mira entonces utilice estabilizadores ya estabilizadores que al menos tengan mil watts de potencia mil watts de potencia su monitor trabaja con 300 watts de potencia 300 watts supresor 600 watts de potencia la impresora trabaja con 300 ahí ya estamos pasando los mil coloque usted su parlante ya pasó si tiene un zoom blaster también va a pasar ahí entonces si conecta usted a 220 va a volar se mandó el cpu utilice estos con mil watts de potencia entonces no quiere decir que como aquí me he comprado como se llama un estabilizador de la marca Forza el que está aquí y tiene cuantos conectores uno dos tres cuatro más cuatro aquí ocho como ese de ocho ya pero voy a meter no ocho voy a poner ocho cosas ahí no tampoco no es así no es así esto máximo te va a aguantar mil watts de potencia mil watts quiere decir que usted va a conectar su monitor 300 watts su computadora 600 watts ahí tenemos 900 más su impresora otro 300 ya pasó mil para qué más le va a meter acá va a recalentarse esto va a recalentarse entonces si usted tiene mil a mil doscientos acá hay uno a mil doscientos en un estabilidad electrónico mil doscientos bien no bien pero si tiene mil solamente conecta su computador nada más no conecte más o desconecta la impresora porque no en cada momento no estamos conectando la impresora denle un espacio para que trabaje tranquilo y soporte caídas de tensión caídas de tensión porque en este momento si usted se pone a medir con un multiterter su caída de tensión que está su enchufe ahí da una apuesta que está en doscientos quince dos dieciocho por ahí a veces bueno lo que hace en tel o el electrón en tel en el que nos cobra la luz nos cobra por doscientos veinte pero nos está dando doscientos diez pues entonces acá lo que pasa es eso entonces este estabilizador te va a mantener la energía te va a mantener el dos veinte ve porque acá tiene internamente tiene un transformador compres un estabilizador de calidad que realmente te bote mil watts de potencia profe como sé como sé lo que tiene mil watts de potencia tiene que medir usted acá su capacidad cuando conecta usted su su esto conecta usted a a corriente coloque su multitester acá y mide la corriente cuánta capacidad de voltaje tiene y cuando usted conecte también vuelva a medir ahí le va a dar la capacidad de voltaje tiene caída o no tiene caída va a haber allí en su defecto si no tengo eso pongo mi supresor jóvenes hay supresor por si acaso de diez soles de quince soles pero un buen supresor cuesta treinta o cincuenta soles ya cuando va paruro los que están acá en lima o los centros electrónicos ahí donde lugares donde están ustedes ya compres un supresor al menos que tenga internamente resistencias que tenga condensadores que tenga internamente un transformador un reductor eso le va a costar un poquito caro pero te va a cuidar el microprocesador de tu computadora la placa de tu computadora gasta treinta soles que vas a gastar en tu placa cuatrocientos y quinientos soles bien la recomendación es esa respecto a lo que nos dijo nuestro compañero voy a tocar acá un tema placa placas de PC mainboard mainboard a ver se apagó la computadora esto pasa de repente está trabajando usted y al día siguiente llega quiere conectar y la computadora se apagó no funciona estaba funcionando bien estaba todo bien dejó de funcionar aquí van a encontrar ustedes bueno este es el trabajo que también les voy a dar las partes de la computadora la placa aquí está por aquí está aquí vamos a abrir una pestaña nueva cómo es esto abrir el vínculo en una pestaña nueva es esta no bueno este es ya ahí no sé si le hagan ver ya ahí algo pequeño para que usted lo solucione cuando suele pasar eso antes de que sea placa antes de que sea micro cuando se apagó la computadora y solamente sale Acer o solamente sale Gigabyte o solamente sale el logotipo de la placa joven quite la pila encienda la computadora luego apague quite esta pila ahora sin pila conecte enciende la computadora apague conecte perdón instale otra vez la batería y conecte su computadora y encienda la solución dada a eso ¿ve? eso es la solución cuando la computadora de repente se apagó y al encender solamente sale la marca de la placa y se apaga y se apaga se apaga y se apaga claro es eso es eso la pila entonces no la batería la pila ¿no? esta es la pila ¿o no? esta es la capa parece una moneda ¿sí o no? si esa es la solución ¿cuánto cobraría usted por hacer eso? ¿cuánto cobraría? ya saben la solución ya eso va a pasar y se da cuenta y ya prendió la máquina ya ¿cuánto cobrarían ustedes por hacer eso? sí también una laptop funciona eso no cobro nada ¿no? 20 soles fíjense cuando esto sucede esto suele pasar a veces por pequeños conocimientos que tenemos cuando usted va va a un centro de cómputo le dice eso pues hace eso y dice aquí no se apaga la placa acá hemos cambiado este circuito de aquí su condensor está amalurado todo sale 200 300 soles entonces pero haga la prueba haga la prueba no da eso no escribo nada pero Manuel déjame trabajar no escribo nada ¿qué estás haciendo en la pizarra? ¿ya? ahora si en el caso que no es eso aquí aquí bueno me está dando imagen ¿no? porque si no me diera imagen no sería la memoria porque cuando usted encienda y no sale no sale nada en pantalla entonces limpie la memoria saque y limpie la memoria le voy a dar un instructivo de cómo limpiar la memoria ¿no? y para la memoria y finalmente las tres primeras veces sí prendió y luego a partir de ahí ya no prendió o sea al primero se mostraba Acer y se apagaba los 10 segundos ya realmente hicimos lo mismo Acer y se apagaba los 10 segundos ¿qué tiempo tiene la placa o la computadora? ¿un año y medio? la computadora tendrá como 3 años mi poder tiene desde marzo del 2020 y antes si hay un soporte técnico ahí tiene que destapar esto de acá el micro y ver si tiene pasta térmica la pasta térmica no es eterno la pasta térmica que usted echa aquí le va a durar máximo quizás hasta 8 meses estamos hablando de pasta térmica en su compuesto químico esa pasta térmica denominado así que cuando está trabajando esto se va secando ¿por qué? porque debajo debajo de esto está el microprocesador y ese microprocesador se calienta cuando trabaja la computadora entonces ¿qué hace? se va a secar se va a secar cuando ya pase el tiempo también ya no es pasta es barro es barro tenemos dos años sin cambiar la pasta térmica tres años sin cambiar la pasta térmica la computadora sigue funcionando pero debajo de esto ya es barro ¿por qué? porque es polvo ha entrado tierra ya se convirtió en polvo esto entonces hay que limpiar al año pasa la garantía de una computadora al año al cliente díganle va a hacer mantenimiento de su computadora totalmente gratuito ya para que su computadora siga funcionando bien quite estos estos contactores estos ganchos de ahí en el mismo microprocesador limpie y solamente haga llegar una gotita así como el arroz así allí en el medio y luego ciérrelo y luego ciérrelo no es necesario embarrar todo con pasta térmica ciérrelo y esto va a trabajar bien normal va a trabajar ya también es eso un error es eso pila micro ¿ve? oye que micro porque micro al encontrar eso ha encontrado un cortocircuito por ahí se apagó automáticamente antes de que se valore el micro por ahí ha encontrado un cortocircuito que puede haber en la placa puede haber en la placa entonces se apagó la computadora se volvió a apagar la computadora pero antes de que suceda esto viene esto de la fuente de alimentación ya la fuente de alimentación de ahí procede ese error bien entonces ya le contesté esa partecita vamos a filtrado en esta fase se aplana al máximo la señal va filtrando ¿por qué filtra? ¿por qué filtra? ¿no? a veces es lo siguiente cuando usted está buscando una frecuencia de radio de repente dice 10.5 radio panamericana y un poquito lo mueve 10.5 1 ya no es panamericana es otra radio entonces filtrar quiere decir que en el la capacidad de hertz que tiene en el mismo nivel debe estar esa radio debe estar eso cuando hablamos de filtrado solamente debe pasar 3.3 de voltaje 5 voltios 12 voltios ¿ve? entonces cuando hay un poquito más ya no hay ya no hay calidad de voltaje entonces se tiene que filtrar para que solamente para que solamente estos dispositivos que están aquí en la placa puedan recibir esa capacidad de voltaje que viene de la fuente de alimentación como los transistores que están pegados aquí ellos necesitan 1.8 2 voltios 3 voltios no necesitan 5 no necesitan 12 encima de esto de este micro hay un motorcito un ventilador que necesita 12 voltios estos condensadores transistores que están aquí también tienen que tener otro tipo de voltaje que vamos a ver más adelante los circuitos que están en el puente norte puente sur también necesitan una capacidad de voltaje tienen que filtrarse una filtración para que pueda haber esa capacidad de voltaje que se necesita estabilizador cuando se dispone ya de señal continua casi todo plana solo resta estabilizarla por completo ahora esto les estoy enviando a ustedes partes cuáles son sus partes externas de lo que viene a ser una fuente de alimentación tiene un interruptor tiene un selector de voltaje conector de entrada rejilla de ventilación cables de alimentación el ventilador fíjense en esta fuente de alimentación es íntegra pura tiene dos ventiladores si usted abre su computadora no tiene el de arriba usted tiene el de abajo quizás de algunos nos tocó tener el de arriba es muy buen computador es muy buena fuente de alimentación necesita más ventilación porque sus dispositivos internos sus dispositivos internos tienen o se recalientan y tiene que ser tener una buena ventilación esta no tiene solamente tiene uno muchos de nosotros tenemos este este esta fuente de alimentación de aquí aquí en estos cuadros en blanco usted va a colocar sus nombres ya le estoy dando a usted ahora coloque ahí sus nombres coloque los nombres que le faltan internamente es así la fuente de alimentación internamente tiene condensadores aquí están los condensadores esto todo esto es la fase primaria donde están estos condensadores grandes es la fase primaria porque por allí va a ingresar directamente el cable que es 220 va directo acá ¿no? el cable de energía va directo aquí y luego transforma con transistores con condensadores con bobinas con diodos con resistencias que están íntegramente en esta parte de acá adentro y ellos son los encargados de reducir la capacidad de voltaje internamente ahí están las partes ¿qué tiene? bobina diodo capacitor fusible ventilador entrada de energía eléctrica que va de 220 tiene un disipador tiene capacitador capacitor línea de transformadores disipadores bobinas etc en esta etapa no es etapa primaria y etapa secundaria ¿ve? toda esa etapa donde están los condensadores grandes es la etapa primaria y la de abajo es la etapa secundaria y aquí también les doy dando una muestra clara de los dispositivos también van a colocar en aquí las partes que tienen ahí les dejo ya tiene aquí claro ¿ve? lo que son la ramificación de colores que tiene una fuente de alimentación aparentemente jóvenes desde ahí cuando lo ven esta tranca esto ¿no? ¿qué será? pero es 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 fácil ¿ya? es fácil ahora esto de acá el conector voy a ampliar más esto este conector que ustedes están viendo acá este conector de aquí ¿ya? todo este conector va directo a la placa ¿y cuáles son los colores que tiene esto? aquí están tiene el color naranja y ese naranja tiene que botar un voltaje de 3.3 voltios todos los negros que ven es tierra todos los rojos valen 5 todos los amarillos valen 12 entonces ¿qué nos falta? el violeta que es también más 5 voltios igual que el rojo igual que el rojo luego uno que es power good para ver que la energía es correcta el gris no hace no trabaja con ninguna capacidad de voltar solamente es eso tenemos un blanco que trabaja con menos 5 voltios no todos los colores van a ver en una fuente de alimentación algunos tienen y algunos no el conector P1 que es hembra es la que viene de la fuente de alimentación y el conector macho no igual viene también en la parte de la placa o hembra no de la placa entonces la numeración viene así hay de 20 pines y de 24 pines aquí es decir una muestra de 20 pines que esto va allí colocado en la placa ahora viene esta práctica esperemos de que en casa ustedes lo haguen ya esperemos de que en casa ustedes lo haguen sería lo ideal pero si tienen una fuente de alimentación de una computadora que ya han dejado de usar y en casa todavía hay ya alguien tiene quizás una computadora que ya no no usa todavía en casa está botada de la computadora ya no sirve saque la fuente de alimentación al sacar la fuente de alimentación cuando ya tiene usted esto de aquí su fuente aquí me pasé esta fuente de alimentación cuando ya tiene usted ahí va a hacer la prueba si funciona o no funciona para eso usted va a puentear abajo está el modelo de cómo hacerlo y luego va a conectar energía acá y cuando usted conecta energía y hace este puente que está aquí en la parte final estoy yendo a la final estoy yendo a la final aquí hace este puente el cable verde con el cable negro hace un puentecito así con un clip con un clip eso de unir hojas ese clip con eso una ahí no pasa corriente en acá no hay ningún problema y cuando coloca usted eso allí debe de funcionar la fuente de alimentación debe de funcionar la fuente de alimentación bien ahora vamos a ver esta parte de cómo se realiza en un video alguna consulta profesor estaría de la semana pasada ya lo envía a la plataforma excelente muy bien profesor sí ese puente no te garantiza que la fuente esté 100% operativa te garantiza que funciona pero hay que probar también cada punto si es que verdaderamente votan los voltajes correspondientes excelente muy bien bien dicho muy bien es correcto lo que su compañero dice es correcto porque eso puede estar funcionando pero hay que ver si tiene las mismas capacidades entonces acá la fuente de alimentación realizar profesor disculpe esas hojas donde lo envía disculpe no entendí donde lo encuentro ahí lo envié en el en el grupo ahorita voy a volver a enviar acá también por ustedes ahorita les envío hoy gracias yo le tengo eso voy a compartir la pantalla para ver aquí está hazle caso a tu pasión estoy en y si hola que tal amigos mi nombre es ya voy a compartir la pantalla vamos a probar la fuente de alimentación como se puede ve primero se sucede un escobar y en esta oportunidad vamos a aprender a medir fuentes de poder para PC en primera en primera estancia me voy a apoyar de esta lámpara serie que en otro video ya les mostraré como se la diseña se la realiza pero cuya finalidad es detectar cortocircuito en la entrada de los componentes o dispositivos que miramos entonces cuando tendremos una fuente de poder en corto el bombillo se va a encender y la fuente que está en corto no le va a pasar absolutamente nada es un indicador también de corriente es para medir la corriente entonces es un elemento que les aconsejo lo tengan muy en cuenta a la hora de medir aparatos electrónicos entonces primero vamos a empezar con la medición más obvia que vendría siendo la medición del toma corriente la cual de corriente alterna directo acá en el toma corriente entonces una punta iría más o menos que vamos a descartar es la medición del cable de la fuente en algunos que vamos a hacer del cable la vamos a llamar medición de continuidad entonces apoyados en nuestro multímetro vamos nos pite la continuidad podemos descartar ya que el cable tiene algún defecto para este caso el cable podemos comprobar que está en un muy buen estado si el bombillo se hubiera encendido en totalidad paramos las mediciones y ya tenemos que hacer un mantenimiento correctivo de la fuente porque hay un problema grave en el momento no hay nada preocupante y vamos a hacer la primera medición para la medición de los de los pines nos vamos a apoyar de esta tabla y de los colores y los voltajes estándar que debemos de saber y conocer para hacer la medición de la fuente de poder con un recordatorio podemos ver que el color naranja nos va a tener 3,3 voltios de corriente continua el color negro es una tierra de la de referencia de la fuente de poder el color rojo más 5 voltios el color gris que se llama Power Good tiene que tener un valor de 5 voltios positivo el color morado 5 voltios también se lo conoce como Standby y sirve para procesos de arranque y encendido en red el color amarillo teniendo en cuenta ya estos valores de referencia vamos a proceder ahora si a la medición de la fuente en primera estancia ubicamos un color un un conector de tipo Molex y ubicamos las terminales de color negro ahí vamos a ubicar la punta negra de nuestro multímetro dejo la punta negra en el conector Molex y las otras mediciones las voy a hacer con la punta roja acá en el multímetro recordemos que ya las salidas de la fuente se deben de medir en un en el rango de voltaje pero de corriente continua en la escala de 20 voltios de corriente continua una vez ya tenemos hemos hecho este montaje vamos a medir en nuestra fuente dos primeros pines el pin de color verde y el pin de color violeta en este instante la fuente de poder ya está encendida un 50% por lo tanto estos dos pines ya tienen que tener voltaje entonces me voy acá a medir el pin de color verde vemos que ahí tiene 5,07 voltios y posteriormente el pin de color violeta la lectura de los otros tres ya hago un alto ahí hago un alto ahí a ver todo lo anterior mencionado bueno se hace ya con la fuente de alimentación ya en función pero voy acá aquí ustedes están viendo que posiblemente a ver desde aquí ahí va ahí va ahí va el puente ahí va colocando el puente voy a llegar ahí un momentito ya ahí está hablando de puente vamos a hacer un pequeño puente ya ahí ve va a puentear se va a puentear a la fuente de alimentación esta fuente usted coloque conecte va a conectar a donde sale 220 a su estabilizador a su supresor o al que está en la pared conectada allí 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 conecte entonces para qué para ver si funciona o no primero si funciona o no entonces coloca ahí y luego hace el puente entonces mi apoyo de este alambre de cobre y voy a hacer un puente entre los terminales verde y negro cualquier verde y negro allí en ese huequito allí inserte allí inserte el verde y el negro el terminal de color negro y el verde cuando yo realice este puente este puente voy a encender el otro 50% de la fuente y como podemos observar el ventilador de la fuente ya empieza a girar ve ahí va a sentir usted coloque la mano por ahí y el ventilador va a empezar a girar el ventilador va a empezar a girar entonces quiere decir que mi fuente hasta allí está funcionando ojo mi fuente está funcionando dijo un compañero pero todavía no sabemos si está operativa de la manera correcta o no porque cuánto de voltaje está enviando por cada uno de ellos o sea usted te enciende su computadora y está funcionando pero cuánto de voltaje está pasando por acá el voltaje que está pasando por esos cables el voltaje que está pasando por esos cables debe ser la que nos muestra aquí puede haber un poquito más de tolerancia en voltaje o menos puede haber en la fuente de alimentación si dice 5 voltios entonces 5.1 o 4 quizás 4.99 pero está cerca al 5 pero se dice 5 voltios en el color rojo y cuando mido el voltaje aquí con el multitester dice 6 6.3 pero está funcionando mi computador que quiere decir que ya está alterado y con ese voltaje su computador está funcionando y usted no se da cuenta pero por dentro ya poco a poco ya está eliminando ya está quemando algún dispositivo ve ahora había por ahí un comentario profe mi computadora se prendió y luego se apagó entonces está pasando algo hay un cortocircuito hay alguno de ellos de estos dispositivos dice yo necesito 3 3.3 pero tú me estás enviando 4 y mejor me apago y la computadora se apaga porque estás enviando 4 y otra vez usted enciende y otra vez envía la información llega ese dispositivo no me apago porque yo quiero 3.3 y volvió a apagarse profe mi computador se apaga y se prende ¿por qué? porque está enviando una capacidad de voltaje que no es lo correcto mi fuente funciona si funciona como dijo el compañero pero mi voltaje no es nuestro a lo mejor dice acá en naranja dice 3.3 voltios arriba la primita 3.3 y solamente estoy recibiendo 2.9 y cuando quiero trabajar quiero enviar información de un circuito no tengo esa capacidad de voltaje estoy menos mejor me apago porque no tengo esa energía que necesito de 3.3 voltios y se apaga la computadora se da cuenta la importancia que tiene la fuente de alimentación y para eso usted tiene que probar tiene que hacer la prueba aquí coloque usted coloque usted ahí su 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 puente como está aquí en la imagen coloque esa puente voy a empezar con el terminal de color amarillo 12 voltios y cuando ya está funcionando está girando el ventilador comienza a medir el negro coloque ahí en el punto tierra en cualquier colector cable negro y luego con el rojo comienza a medir así como está haciendo aquí entonces voy a empezar con el terminal de color amarillo 12 voltios en teoría 12.12 prácticos 12.12 12.12 así aparece así aparece 12.14 pero hacia acá veo que aparece 12.5 12.8 13 ya no ya algo está pasando ahí no está muy bien rojo 5 voltios teóricos 5.28 5.28 y cuando su computador se compró ahí decía 5.5 5.3 y ahora están 5.28 pero la máquina sigue funcionando 3.3 3.39 ahí todavía debe ser 3.3 y ya está en 39 qué pasa si es 3.45 ya está alterado ya está funcionando mal ya no es igual cómo hacer para regular los números de cada cable muy bien muy buena pregunta cómo hago para regular para que todo salgue bien para que estos cables funcionen bien estos señores de aquí estos dispositivos que ve usted en pantalla el condensador el diodo el transistor ellos están fallando ellos están fallando para que pueda regularizar y estar bien y pueda tener la capacidad de voltaje estos tienen que cambiar porque ya tiene años trabajando tiene 3 años su computador trabajando y usted no ha cambiado esto no ha regularizado no ha verificado su voltaje estamos esperando que la computadora se malogre y decir se madró la máquina que hacemos pero desde aquí viene les dije hay que alimentarnos bien para trabajar bien usted se va al trabajo sin desayuno sin almuerzo y llega solamente para la cena toda la mañana va a estar bostezando en el trabajo no va a funcionar bien no va a estar bien no va a estar operativo entonces para que esta fuente de alimentación trabaje muy bien haga su mantenimiento preventivo ¿cómo hago mi mantenimiento preventivo? midiendo uno de los colores muy importantes el power boot 5 voltios positivos 5,28 así tiene que medir todos ellos cuando ya está entonces comienza a medir los dispositivos ahora vamos a aprender cómo se miden los dispositivos primero vamos a aprender de ellos qué hablamos de ellos qué decimos de ellos alguna consulta hasta allí jóvenes ¿cómo se miden? todo conforme ingeniero ya entonces ahora ahora yo les dejé pues este este trabajito ¿no? de la fuente de alimentación que está bastante fácil o difícil ya le estoy dando las partes de la fuente acá arriba y usted lo va a duplicar acá ¿ve? por favor haga ya haga 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 realice eso aquí está para que no se olvide qué es lo que tenemos acá internamente vamos a tener lo siguiente ahora voy a compartir esto de aquí esto ahora esto es para el examen ¿ya? aquí está la pregunta del examen ¿ya? para la fuente de alimentación le voy a enviar acá este video para que usted responda después ¿cuál es el sistema de filtración de conectividad y de lo que es las etapas primarias y secundarias? aquí están las respuestas usted lo va a leer ahora vamos a verla está todo claro la computadora la fuente de alimentación de una computadora es la proveedora de la energía necesaria para que el equipo funcione si este elemento tiene fallas podría afectar seriamente uno o varios componentes del equipo por ello es necesario identificar los componentes que son parte de su funcionamiento para que en caso de falla estos puedan ser identificados con mayor facilidad y la reparación de la fuente sea menos compleja las fuentes de alimentación son de tipo conmutadas lo cual hace que la conversión de voltaje de corriente alterna a corriente directa sea más eficiente minimizando las pérdidas de energía por calor como pasa con fuentes de alimentación lineales cada fabricante de fuentes conmutadas tiene diseños personalizados por lo que no son exactamente iguales tienen variaciones en la posición distribución valores y número de componentes el diagrama a bloques del funcionamiento de una fuente conmutada ATX es el siguiente la corriente alterna entra a un circuito de protección en este caso se considera 127 más menos 10 volts de corriente alterna después entra a un circuito rectificador y filtro de entrada lo que genera una señal pulsante en un solo sentido esta entra a un circuito inversor el cual genera una señal de tipo cuadrada de alta frecuencia con un voltaje menor al de entrada este voltaje entra a un circuito rectificador y filtro de salida el cual entrega el voltaje ya regulado la salida de voltaje sirve como retroalimentación a un circuito de control que manda señales al circuito inversor de alta frecuencia para regular la calidad de salida del voltaje ahora veremos esta relación a la par con los componentes físicos en la entrada de la corriente alterna existe un circuito de protección el cual impide que las sobretensiones o las sobrecorrientes puedan dañar a la circuitería interna de la fuente de alimentación este circuito de protección está formado por fusibles y baristores estos se colocan en paralelo a la entrada y su función es la supresión de picos los fusibles tienen un filamento sensible al sobrepaso de corriente y voltaje indicados en el capuchón metálico en caso de sobrepasar estos rangos el fusible se abre para proteger al resto de la fuente cuando existe una falla por una descarga eléctrica estos son los componentes comúnmente afectados con ellas cargas eléctricas ¿por qué? porque no he utilizado un estabilizador no he utilizado un supresor de picos o cuando se va la luz y de repente regresa este fusible es el que paga todo o el baristor el fusible siempre se va a arrancar ¿no? porque adentro tiene un hilo un hilo y hay estabilizadores perdón hay esta fuente de alimentación que vienen acoplados en aquí vienen soldados tienen una soldadura compuesta ahí y ahora para sacar es el problemita ¿por qué? porque son productos que a veces vienen y son de usar y botar ¿no? no tienen hay otra fuente de alimentación que tienen hay un socket ¿ve? para poder un adaptador para poder quitar en el caso de que esto se queme y colocar otro nuevo pero otros vienen soldados si en el caso que les suceda eso ya y quieren reparar su fuente de alimentación porque antes de que se madure todo primero se quemó la fuente entonces ¿qué es lo que pasa? y ahora quiero solucionar ¿por qué? porque mi fuente de alimentación está pegado ahí este fusible no va a salir pero coloque un hilo aquí no hilo de cosera sino un hilo de cobre ya un cablecito de cobre suelde aquí lo va a soldar de esta punta a la otra punta y está solucionado no pegue con cinta aislante no, no yo he visto ese caso profesor para que funcione lo he pegado pero está funcionando bien no pegue no eche goma ni silicona tampoco no es así pega así pero no es la solución ya suelde para eso hay una soldadura de estaño una pistola de soldar con un cautil suelde un punto aquí y otro punto ahí con eso va a ser más seguro su fuente de alimentación porque los otros productos se recalientan y te puede crear acá un circuito o un incendio entonces haga eso a veces decimos no profesor y para mí no va esas cosas suelde bueno si en caso que no va para usted eso va a tener que pagar por un cablecito de soldar va a pagar 50 soles usted al técnico usted puede hacerlo ya en casa no debe faltarnos siempre una pistola y un cautil que está 20 soles y un estaño y el estaño está un sol tiene como 5 metros entonces y ya y coloque ahí estos son los componentes comúnmente afectados y su reemplazo es necesario el circuito de rectificación de entrada puede estar formado por un puente de diodos y su función es la de eliminar el sentido negativo del voltaje de corriente alterna de la entrada el daño en este componente se observa en el centro con una quemadura posteriormente pasa al circuito de filtrado que está esencialmente conformado por capacitores electrolíticos de alto voltaje los cuales tienen la función de reducir los ciclos del voltaje para proporcionar una señal menos variante estos capacitores muestran su daño cuando la tapa superior se encuentra levantada o cuando existe evidencia de fuga de líquido el circuito inversor de alta frecuencia consta de transistores BJT para la conmutación de la señal así como de transformadores de alta frecuencia que hacen que el voltaje de entrada sea reducido a los voltajes necesarios por el equipo realizan conmutaciones rápidas para generar señales de mayor frecuencia normalmente en el orden de los kilohertz los transistores se dañan al presentar una quemadura en la parte central los transformadores muestran daño al tener el bobinado quemado o roto debido a un calentamiento excesivo por aumento en la demanda de corriente el circuito de rectificación y filtro de salida está conformado básicamente por diodos rectificadores bobinas y capacitores estos dos últimos tienen la función de almacenar energía para la carga durante el tiempo que los transistores no están funcionando de esta manera provocan que una señal que era cuadrada en su anterior fase ahora sea una línea de un solo valor las bobinas cuentan con un material magnético típicamente ferrita en el centro para incrementar su inductancia el daño en las bobinas se refleja al perder el aislamiento que recubre el cable provocando que esta entre en corto y pierda su valor de inductancia la función de los diodos rectificadores es mantener la corriente en un solo sentido obligándola a que se mantenga en un nivel deseado el circuito de control se encuentra integrado por varios elementos entre ellos encontramos un circuito integrado de control el cual contiene internamente un comparador que analiza la señal de salida de la fuente y la compara con un voltaje de referencia de entrada si este es distinto envía una señal compensatoria al circuito inversor de alta frecuencia por medio de optoacopladores los cuales permiten que exista un aislamiento de la señal de alta frecuencia de la señal de retroalimentación del circuito existen otros elementos que forman parte de los circuitos antes mencionados que conforman el ajuste en el diseño para mejorar la eficiencia del circuito entre ellos encontramos los capacitores en sus diversas presentaciones y tamaños diodos rectificadores y resistencias también de diferentes valores tamaños y presentaciones si clasificamos los componentes en eléctricos y electrónicos dentro de la clasificación de eléctricos encontramos resistencias capacitores bobinas transformadores fusibles y baristores los componentes electrónicos que la conforman son diodos circuitos integrados optoacopladores y transistores recuerda la fuente de alimentación conmutada consta de cinco circuitos principales de protección de rectificación y filtro de entrada inversor de alta frecuencia rectificador y filtro de salida y controlador dentro de estos circuitos encontramos componentes como resistencias bobinas capacitores transformadores fusibles baristores diodos circuitos integrados optoacopladores y transistores todos se pueden clasificar en dos grupos eléctricos y electrónicos bien ahí entonces ahí están lo que vienen a ser los los dispositivos entonces acompañado a todo esto les estoy enviando ahora esto de acá aquí aquí está la semana dos ¿no? de esta sesión dos que estamos aquí esto estoy enviando ahí para que ustedes tengan el video que acabamos de enviar ver y también acá la parte teórica el condensador estos son los condensadores jóvenes son distintos tamaños y colores ¿qué hace? almacena energía estos almacenan energía ¿ya? almacenan energía ahora acá otro tipo de condensador ¿ve? de tipo electrolítico o electrónico para medida usamos todos acá tipos de condensadores cerámicos electrolíticos de aire de papel condensador variable que van a ver ustedes van a ver les doy este este ítem de acá esta hojita que está aquí les recomiendo quizás para que usted tenga conocimiento dentro de la carrera profesional que va a llevar o que tenga el soporte técnico ya tiene conocimiento de esto ¿qué es? si alguien le dice voy a cambiar esto es un diodo te está mintiendo no es un diodo es un condensador dice este es un transistor no no es un transistor es un condensador de tipo aire este es te va a decir este es un transformador no es un condensador de papel un condensador variable así es esto entonces ahora cerámicos fíjese parece lentejas parece lentejitas ahí está veo acá una característica importante una patita es más larga que la otra la patita más larga que la otra uno de ellas es el positivo y la otra es el negativo la más chiquita porque esto si tiene polaridad ahora vemos acá otro tipo de condensador de poliéster también van a ver esto en la fuente de alimentación van a tener de tantalio otro tipo de condensador de tantalio bien a esto le acompaña otro esto no son trabajos son para que usted tenga conocimiento ya tenga conocimiento bien ahora hemos visto también sobre lo que viene a ser esta hoja de información la fuente de alimentación aquí está esto que les envié esto han visto seguro que hay algunos que es un interruptor en componentes electrónicos que es un interruptor que es un transformador es un símbolo y la imagen que es un diodo allí está el diodo que tiene que ver con lo que es la fuente de alimentación que es un diodo LED cuáles son sus medidas de los diodos LED a cuánto watts de potencia trabajo en vatios las resistencias cuáles son las resistencias aquí están las resistencias recuerdan la resistencia los potenciómetros las fotoresistencias estas fotoresistencias tienen el garaje usted ha visto su garaje en su garaje cuando usted abre la puerta tiene una fotoresistencia un sensor ese sensor se activa y abre la puerta un condensador que acabamos de ver los transistores los circuitos integrados el relé en relé un relé ahí bobinas y etc ahí tiene usted información y cuando hablamos de resistencias tenemos este trabajo de aquí las resistencias fijas código de colores este es el trabajo no sé cuántos han realizado este trabajo qué consultas qué está pasando profesor esa tarea ya la envió la semana pasada buenas tardes y cómo hacer para regularizar los números de cable este trabajo hasta qué fecha yo estoy con celular este trabajo que el anterior el día de hoy vence o ayer creo que venció yo estoy con celular ni cinta negra qué cinta negra aquí tenía el Yolanda Ruiz yo lo subí ¿podemos enviarlo aún? sí envíalo nomás envía 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 ya y hay un trabajo que también hicimos la semana pasada recuerda algunos los nuevos que no hicieron los nuevos todavía no estábamos matriculados todavía ingeniero ya ahora entonces ahí vamos a lo voy a volver a enviar ya tengan notas ya tienen que tener notas ya ingeniero envíalo nomás nosotros lo resolvemos correcto profesor disculpe profesor disculpe sí sí se desarrolla la primera hoja solamente la segunda donde dice ejercicio para abajo de aquí también esto por eso esta hoja si lo si lo desarrollé y la enviaba este ya bien esto vale ejercicios para abajo pero la primera hoja no hay nada que hacer ¿no? no conocimiento sí 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 claro nada más teórico la parte teoría a partir de acá ejercicio bajo coloría cada una franja con el color que se indique y calcule el valor de las distintas resistencias marrón negro oro cuánto vale acá resistencia 2 cuánto vale marrón negro negro cuánto vale ¿de dónde saco profeso? ¿dónde está eso? en la tabla en la tabla en la tabla claro la tabla yo les he dado sí se reemplaza dos ohmios ahí cuántos hay dos ohmios también todo está listo con la tablita usted lo pinta ahí esto no es de primaria entonces es en la universidad octavo semestre la universidad de ingeniería ahí están haciendo ellos o sea que profe a mí ¿por qué? ve profe está pintando acá eso lo veo a mi hijo hacer no 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 es así ¿ya? entonces hay que hacer eso bien entonces este trabajito los que no han enviado envíenlo ahora los que no hicieron el trabajo anterior les voy a enviar también acá el enlace para que ustedes tengan notas ya he añadido a varios ¿no? ya están en el grupo he añadido a varios ¿alguien le falta? profesor Jorge disculpe este yo como me falta estar en el grupo maestro yo este recién he entregado el primer trabajo lo que acaba de de 100 sí sí el primer trabajo ¿hay otro anterior trabajo? en clase hicimos un trabajo en clase claro sí sí también envío eso eso también es en clase eso yo lo envío en clase para que ustedes tengan notas ahí en un momento y lo otro vamos a calificar así a ver a ver vamos ya vamos para que tenga para que usted diga profe me falta esto y no tengo esto así voy a compartir esto ya voy a compartir acá así para todos ¿dónde está el zoom? aquí vamos a Alexa ok ya por ejemplo un nombre ya bueno voy a calificar trabajo de clase o sea lo que vamos a hacer ahora lo que estamos haciendo en clase ya trabajo de plataforma de plataforma lo que estoy enviando a plataforma ¿está bien? así esos dos puede ser reemplazado un trabajo de clase por un examen sí un trabajo de plataforma sí profe yo no hice mi trabajo tengo cero no 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 estuve en clase profe me enfermé me casé bueno ya bueno no tengo cero no no es así usted tiene tiempo para entregar ya usted tiene todo el tiempo pero entregue va a tener cero si usted no entrega la semana pasada no entregó mi clase ahora le voy a enviar para que usted tenga acá su nota ya tenga su nota en aquí y trabajo de plataforma yo recién soy nuevo profe ¿qué hago? voy a enviar para que usted también tenga nota ¿estamos de acuerdo? ¿así? ¿está bien así el trabajo? ¿alguien está de acuerdo? está bien profesor está bien gracias profe yo no quiero hacer ni trabajo ¿cómo hago? yo te lo hago el trabajo el trabajo de clase lo envió a su whatsapp no maestro no estoy en el grupo eso van a enviarme a whatsapp por interno para ir calificando ya hasta voy a voy a buscar ¿alguien tiene trabajo? creo que he compartido ese trabajo ¿ha creado otro grupo? ah sí he creado otro grupo porque a veces cuando el grupo que tenemos creo que ya nos cierran la línea y ya no ya no los veo y algunos me están consultando por el grupo no podemos escribir ingeniero solamente los administradores sí ahora los envío esto para que ustedes puedan puedan tener para unirnos al grupo que crea puede enviarnos a su link maestro sí 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 voy a enviar acá también por el whatsapp a ver ahí envía acá en el grupo para unirnos al grupo de su whatsapp que va a crear ya correcto a ver un momentito ahí voy a enviar aquí ahí está el chat ya ahí para los que no tienen ahí jovencitos ahí únanse por favor únanse únanse todos ahí está el chat únanse ahí ya en caso que usted tenga alguna duda me pregunta usted ¿cuál es el trabajo de clase? yo he entrado después de que creo que ya usted te ha enviado eso el trabajo de clase ahorita voy a pasar el trabajo de clase debe estar por acá y si alguien tiene recién va a enviar recién va a enviar ¿no? sí sí hay uno que he enviado comparten el grupo si es que por ahí está estoy buscando acá reparación de equipos sistemas avanzados plataformas redes computación esto creo que es ya aquí está ya esto es voy a enviar reenviar esto reenviar eso les he enviado un video también ya todo eso ahí te voy a reenviar al grupo para que ustedes lo tengan y de acuerdo a ese video ustedes me contestan esta es la respuesta para que tengan su nota ya les llegó al grupo reparación de equipos de cómputo él lo tiene los que están en el grupo los que ya están ahí lo tienen ahí ya si está ahí el enlace son cinco preguntas cuáles son las diferencias entre fuentes AT y ATX ahí está en el video cuáles son los dispositivos electrónicos internos de una fuente acabamos de ver y también está en el video cuál es el valor de voltaje de corriente continua cable rojo y amarillo cuánto valen acabamos de hablar con cuánto trabajan los motores y cuánto trabajan los circuitos también dijimos cuáles son sus sugerencias para cuidar una fuente de alimentación dígame usted eso es y acá voy a colocar la nota bien voy a colocar la nota allí y voy a colocar la nota allí ahora aquí gracias y 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 en las conexiones c coma tv coma microondas coma etc dos cuáles son los para probar el funcionamiento ubicado ubicado aquí no momentito un momento por favor jovencitos jovencitos aquí está las funciones secciones ya y les envío esto por el grupo y por acá para que puedan ustedes resolver así una imagen allí en el grupo una imagen allí dos y también acá ahora les voy a enviar el material para que puedan sacar aunque este material lo tienen pero voy a reenviar ya fuente alimentación voy a reenviar fuente de alimentación está aquí para una respuesta en el caso que ustedes quieran tener ya allí está ahora voy a compartir les acabo de enviar les acabo de enviar un trabajo dos para ya con esto ver la asistencia también de ustedes porque ya tengo las siete y diez todavía tenemos tiempo ya aquí he enviado esto de aquí esto ahí trabajo de clase número dos dice así está bien espero que lo estén viendo allí mencione las recomendaciones que se debe tener en las conexiones de un equipo electrónico ya sea una computadora personal televisión microondas etc qué debo de hacer durante el proceso de la conexión qué debo añadir o qué debo quitar o cómo debo de hacerlo luego cuáles son los cables a unir para probar el funcionamiento de una fuente de alimentación hablamos del puenteo ¿no? ese puenteo cuáles son los colores cuáles son las funciones esenciales de una fuente de alimentación ya vamos es usted para las fuentes las funciones esenciales allí les envía el material que también ya lo tienen ustedes en la clase anterior entonces este trabajo el trabajo número uno algunos me dijeron profe lo envío mañana más tarde y nunca me enviaron ahora es su oportunidad ahora tienen este trabajo número dos de la clase del día de hoy tiene unos 15 minutos ya para poder enviarlo envíelo al whatsapp personal ya enviar y enviar al whatsapp personal para calificar ok estamos estamos ahí alguna consulta voy a colocar grande esto vamos a ver por aquí algo están hablando eso lo enviamos a personal sí sí para que no te copien dice ya listo marisa a ver marisa quiere tener seguridad informática ciberseguridad bien ya tienen entonces les espero a ver envíen voy a aperturar la asistencia en allí voy a colocar los que voy a recibir seguro 29 trabajos el día de hoy vamos empezamos comiencen comiencen teacher disculpa no lo puede mandar escrito al whatsapp por favor ya lo envié lo envié no lo envié ahí está sí lo que ha mandado es en captura pero no lo puede mandar en texto ah usted quiere que lo envíe ya muy bien usted no quiere escribir ya le voy a escribir entonces a ver veamos acá a ver a ver a ver a ver ya copiar control c y va a whatsapp control v llegó ahora sí está bien así gracias teacher muy bien ya ya ahora háguenlo ya en general lo comienzo lo comienzo puede enviar las diapositivas las diapositivas ya a ver tengo esto esto de las ay 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 no va acá esto va acá estaba viviendo otro lugar esto hoy acá estos aquí aquí ver esto vamos a cambiarlo acá el nombre para la respuesta del que he enviado eso esa hoja esa hoja ya está ya está enviada ya le envié ahora de lo que acabamos de hablar condensador electrolíticos eso lo estoy enviando ahora también ya les estoy enviando ahí sesión tres voy a cerrar cambiar acá cero dos bien ahí va profesor Jorge disculpe la molestia no diga usted tengo un inconveniente con mi impresora hasta el día de ayer estaba normal pero en la noche tengo dificultad enciende si sale la luz amarilla y luego la luz naranja naranja ¿sí o no? tinta ¿ya le cambió? limpió cabezales alineó los cabezales si en caso que bueno ¿se fue? donde estás ¿dónde estás? te fuiste hola no si estoy aquí profesor Jorge me decían que sale naranja no imprime no imprime sale amarillo naranja porque antes yo presionaba por ejemplo en el color naranja unos cinco segundos y o la luz roja la luz roja desaparecía pero ahora no desaparece no desaparece no desaparece ¿qué marca es? Epson ¿qué marca es su impresora? Epson L3150 profesor L3150 Epson ya ahora la tinta como me alerta también lo completé la tinta normal y no igual sale la luz roja con amarilla tiene que desaparecer la luz roja para que pueda imprimir 3150 sí profesor Jorge están en la parte de abajo ¿no? sí sí están están llenas las tintas están llenas está bien los tanques están llenos ya es esta es esta esta es la 150 la 210 3150 L3150 es L3150 esta es la que tienes ¿no? es esa la que tienes Epson sí no visualizo pero L3150 es de ese modelo sí más o menos de esa sí o no de esa sí ahí dice L3150 profesor no visualizo ya esa es entonces esa es sí es eso el que tiene modelo es esa de ahí sí cabezales está imprimiendo ha imprimido bien últimamente sí normal está imprimiendo normal dejó de dejó de funcionar así así de pronto en la noche en la noche sí porque en la tarde está imprimiendo normal hasta como a las 6 ya en la noche quería imprimir más hojas sale esa luz roja ¿no? y presiono perdón mañana funciona bien mañana funciona bien noche no funciona bien no en la mañana estaba bien pero a partir de ayer de la noche ya no funciona todavía tengo intentado pero ya no no desaparece la luz roja entonces no puedo imprimir ya la luz roja no funciona alínea el cabezal ¿dónde debo ir para alinear el cabezal? sí alínea el cabezal y luego le mando una captura de pantalla para ver cómo ha salido ya ¿cómo debo hacer la alineación profesor? ya la alineación del cabezal va a subir su impresora acá le voy a hacer un ejemplo un ejemplo ya voy a la impresora para ver panel 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 esto es normal eso tiene todo espera estoy compartiendo completo te voy a compartir completa ya acá agrega el dispositivo impresoras ya va a encontrar tu impresora acá va a encontrar acá su impresora usted a ver yo lo bloqueo es cerrado yo lo bloqueo todo esto para que le ingrese nadie esa misma que tengo que deshabilitarlo a ver espere un ratito a ver espere sin ratito la voz es 0 cerrado cerrado circuito acá vamos a interés circuito del impresorio ya ahí comparto ya está habilitada ahí donde le permitan ver impresoras al momento al momento de imprimir esto va a mantenimiento vaya mantenimiento porque uno hace mantenimiento desde el mismo sistema o sea de la misma impresora y otro desde acá acá va a hacer su test de inyectores como ingresé ahí tengo acá el gorro tu trabajo quieres imprimir va a impresora imprimir y vas acá propiedades de tu impresora propiedades 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 de tu impresora ahí busca mantenimiento mantenimiento ya bien haces un test de inyector test de inyector ah primero comienzan ahí luego hace cabezal ya ya inyector a ver a ver a ver por favor me puede repetir para tomar nota este ya enciendo voy a propiedades de propiedades mantenimiento propiedades de impresora hay que saber en el mismo word ya luego hace test de inyector de ahí me voy a test de inyector ya test de inyector ahí avanza yo no le pongo acá aceptar porque mi otra está enlazada en red hago eso y todas las computadoras que tengo ahorita se van a bajarse ya cuando usted estás ahí va a empezar a salirle ahí hacer el text va a testear tu cabezal va a empezar a traquetear y va a sonar su impresora ya pongo a aceptar pongo a aceptar y va a funcionar ¿no? ya termine eso te toma descargué con una hojita ahí una o dos hojas para que va va a imprimir ya luego limpieza de cabezales limpieza de cabezales correcto también hago aceptar lo mismo ¿no? vale aceptar déjelo que la la impresora solito haga su trabajo correcto cabezales ahí le va a salir un modelo de cómo son la tinta la alineación de la tinta ya hay otra hay otra opción ahí no nada más nada más solito va a salir un modelo compare lo que ha salido en la hoja la alineación de tinta por ejemplo si yo pinto un color voy acá yo pinto inicio insertar es esto acá formas ya un ejemplo si yo pinto así ve se nota bien azul 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 ahora esa línea puede ser que esté entrecortado por ahí línea larga pequeña entrecortado así ya quiere decir que está mal claro está mal debe salir como está aquí la línea así claro uniforme uniforme entonces no salió eso vuelve a hacer otra vez la inyección de tinta no esté imprimiendo porque ahí ahí está el problema ya luego lo mismo repito luego va alineación de cabezales acá ay 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 sí ay ya alineación cabezales ya alineación de cabezales siempre y cuando la línea es intermitente no está continua ¿no? correcto me dice que esta línea está completa los tanques están llenos ¿no? si está lleno por favor listo hay eso primero nada más con eso ojalá encuentre una solución me envía a captura de pantalla cómo va saliendo todo para seguir asesorándole ayudándole profesor muchas gracias voy a avanzar la tarea profesor voy a avanzar la práctica gracias profesor tengo preguntas profesor esta clase queda grabada claro se está grabando recording está grabando ¿no? si está grabando si está grabando si señorita joven Susan Basual Herrera problema yo tengo acá en mi colegio ese problema ¿cuál es el colegio? dime ¿qué pasó con su colegio? ¿qué pasó con su colegio? y del cuando tengan problemas ya saben ya mándame la captura de pantalla profe tengo esto ayúdeme ya en ese mismo momento tenemos que hacer avance en su trabajo por favor voy a abrir la asistencia excelente así coloquen ya profe el trabajo 2 el trabajo 1, algunos que les falta ya me faltó espero que todos estén ya en el chat gracias 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 Gracias. 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 bien jóvenes he estado revisando algunos trabajos ya también ya des enviado ya el mensaje revisado de sus trabajos que me han enviado, los que me han enviado, ¿no? Hasta el momento, hasta el momento. Ya, veamos. Hasta el momento tengo los trabajos de Zeta Palacios de Capío López Juan Carlos Trabajo de Sánchez Medina Sáenz Castañeda Sáenz Castañeda no se olvide ya, el primero, por favor Luego tengo Loaiza Mariscal también el primero no se olvide Dávila Cruz Luego Zúñiga Luyo Collazos Chukival María y de Arroyo Bravo Nilo De Arroyo Bravo Nilo Hasta el momento son los trabajos que he revisado ¿Hay alguien que ha entregado trabajo y he revisado y no he leído su nombre? ¿Algún alumno que no haya leído su nombre y no entregó trabajo y no he mencionado? Bien Algunos que me deben el primer trabajo Bueno, no se olviden enviármela ya por favor aquí por el WhatsApp personal para que tengan su calificación entonces y así puedan ustedes incrementar sus datos o sus puntajes Vamos a terminar vamos a terminar ya dentro de 10 minutos posiblemente ahora sí ya me tengo que prevenir porque la anterior se fue la señal o ya ya la habían cerrado acá tengo un compañero más Está bien Voy a reenviarle su trabajo he revisado Ingeniero y si se cierra la sesión de Zoom vamos a volver a sala o ya no No sé la semana pasada creo que cerró y no sé tuvieron creo que otra clase más Ah, ya, ya pero en cuestión de esta clase sí el trabajo que ha dejado en clase lo ponemos más a su WhatsApp ¿Hasta qué hora? No, en mí nomás puede ser hoy día hasta mañana pasado pero envío quiero que lo envíen No se apuren de trabajo ¿Ya? No se apuren de trabajo porque a veces el profe le envío hoy día lo mejor mañana pasado me olvido y no me doy cuenta y ya tengo de repente por ahí tres trabajos y cuatro y etc Mejor mejor es este antes ya creo que ya tienen acaban de enviar un enlace seguramente ya para el siguiente curso Entonces ya allí Vamos a la lista entonces ya del día de hoy algunos que todavía no pueden levantar la mano en el caso de que están presentes o mandar un mensaje por aquí otros no quieren que se les escuche una voz melodiosa Entonces entonces aquí Antes antes me estaba olvidando hay un jovencito que entregó su trabajo es usted usted es Collazos David Collazos me voy a olvidar y David Collazos aquí ya ahora sí completé ¿Hasta qué hora puede enviarlo? Es libre Es libre pero envíelo Ya Aquí tengo otro Freddy Espinosa Causo El trabajo que se vencía hoy día es lo de los circuitos Ya Voy a ver Ah ya ya Listo Cambiar de fecha ya para que envíen Sí Yo ya lo envié con fecha de video Excelente Si aún no han enviado todavía y vence y todavía no lo hice y no tengo tiempo voy a dar plazo de dos o tres días más para que usted pueda entregar y entregar Freddy Espinosa Causo ¿Dónde estás? Luis Palomino Z Tabarrientos Collazos Ferro Cal Pérez Castillo Chura Sánchez Rojas Cruz Castillo de la mano Pilcat Loaiz Adavirata Virano Veras Flores Carleque Nazario Collaz No tengo Presente Levanté la mano Presente No está en la lista ¿No? Acá Pero yo lo voy a poner acá Ya Ahora sí Entonces Ahora sí Ya Bien Entonces Llamo ¿Llamo a la lista? Sí Voy a llamar a la lista Asistencia Uno Vamos ahora Ruiz Sinostroza Yolanda Ruiz Sinostroza Yolanda Presente Profesor Presente Ya Ok Si quieres Va Ya Eh Paulino Romero Estás por ahí Elsa Paulino ¿Es ella? Sí Está Ya lo vi Ya Eh Z Palacios También está Por eso Presentó su trabajo Barrientos Condori Barrientos Condori No te veo Barrientos Condori Julio Barrientos Condori Ya ok Ya estás presente Bien Javier Por favor Capillo López También Collazos También Está Eh Jícaro Edison William Edison William Jícaro Sí Ya le puse Elsa Paulino Ya le puse Ya presente Eh Ahora estoy con Jícaro 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 Disculpe Quispe Edison William No está Eh Carrillo Tineo Carrillo Tineo Ah ya Jícaro Bueno yo Ya Jícaro Ahí está Ya le encontré Ya Quispe Pérez Por favor Quispe Pérez Javier Ya Ahorita Ya Me dio nuestra lista Carrillo Tineo Carrillo Tineo Carrillo Tineo Carrillo Tineo Ya No está Berrocal Álvarez Berrocal Álvarez Pérez 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 Santos Elkin Ah Zúñiga 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 Quispe Zúñiga Quispe Leí Zúñiga Quispe Todavía no he leído Zúñiga No he leído Zúñiga Quispe Todavía Estoy llamando recién Eh ¿Llamé Zúñiga Quispe? Todavía 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 Ochoa Tampoco Todavía no coloquen Hasta que no les llamo Ya para Ir en el orden Por favor Pérez ¿Dónde está? Quisóstomo Cinco Hugo 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 Augusto No Eh Quispe Paul Todavía no coloquen Presente Por el Por el chat Por favor Hasta que no les llame Eh ¿Dónde está? Lactarima Pillaca Saúl ¿Dónde está? Castillo González Edu ¿Dónde está? De la Cruz Bernida Millar ¿Dónde está? Cruz Quispe Lot Cruz Quispe Lot ¿Dónde está? Ah Un poco Chura Juan Caefraín No está Muñoz Guamanchumo Sánchez Sánchez Medina Sí está Presentó Trabajo Rojas Carliar Presente Profesor Muy bien Gracias Rojas Carliar ¿Dónde está? Cruz Guamán Cruz Guamán ¿Dónde está? Amani Ángel Edwin Sáenz Sí está Sáenz Sí está Porque presentó trabajo también Rodríguez Díaz Ok Muy bien Gracias Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz Víctor Rodríguez Díaz Víctor Ok Vilca Quispe Vilca Quispe ¿Dónde está? Torres Bailón ¿Dónde está? Sí Torres Bailón Sí Prozada Idel Ah ya Aquí sí Idel Torres Bailón Ok Torres Bailón Entonces Presente Taco Quispe Dani No Loaiza Sí está presente Dávila también Vega Vitón Vega Vitón Vega Vitón Vega Vitón Altamirano Olano María Elena No está Hay más Eras Dacía No Flores Montesa Zarzosa Uscapi Yarlequé Presente Profesor Ok David Yarlequé Kewilder Kewilder Grisóstomo Rodríguez David Guamán Angélica Perdón Díaz Guamán Disculpe Díaz Guamán Angélica Quispe Pérez Javier Es el que me acaba de ver ¿No? No Zúñiga Quispe Pérez Javier Presente Profesor Ok Profesor Quiero aprovechar este este momento Aparte de las tres preguntas que nos dio ¿Hay otra actividad? Eso recién voy a enviar Ah ya ya Es una sola pregunta Gracias Vilca Vilca Presente Presidente Vilca Vara Ok Vilca Vara Bien Vilca Vara Zúñiga está presente Luyo también Collazos también Nazario Nazario también si lo vi por ahí C Nazario Presente le envié la tarea a su Whatsapp Ya Ahorita lo reviso Bautista Zárate No está Quispe Wely Mamani Quispe Mamani No Quien me llama es Zúñiga Quispe ¿No? Monroy Sheila tampoco Jiménez tampoco Arroyo si está Espinosa Causo también y acá dice Zúñiga Quispe Zúñiga Quispe ¿No? No le llamaba Zúñiga Quispe Presente Profesor Espinosa Causo Si está Zúñiga Quispe Zúñiga Quispe Por ahí está Zúñiga Quispe entonces ya le puedo seguir Ok Listo y luego David Lorenzo Ochoa de la Colina Presente Profesor Y el otro joven es Eric Lara Eric Lara Presente Maestro Sí Sí Ya Presente Eric Lara y Espinosa Causo Eric Lara Presente Maestro Soy el nuevo Maestro recién ingresando a clase va a disculpar Maestro que se me ha inscrito No se preocupe ahí te enviando los mensajes y las hojas ya ya vamos a salir entonces cualquier consulta Ya le envía el trabajo maestra a su personal ya le envía el trabajo maestra a su WhatsApp personal Tenemos el WhatsApp del grupo cualquier informe pedido o solicitud que ustedes pueden hacer lo envía su trabajo número uno los que falta tienen tiempo para enviarlo háguenlo y lo otro el trabajo dos también son dos ahorita estas actividades los que no hicieron el trabajo de la plataforma que hoy día vence y aún no tienen tiempo voy a alargar más el tiempo para que ustedes envíen lo envíen ya y también el trabajo del día de hoy por plataforma es una sola pregunta también van a tener una semana más de plazo Ingeniero una pregunta no me llamó a mí ah Vladimir Cervantes Rojas ¿no le llamé? sí no 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 Ingeniero ya está esperando Cervantes solo escribo acá ah no está Cervantes Rojas ok sí Ingeniero profesor disculpe ¿ya? sí profesor disculpe Rituay presente Rituay profesor buenas noches Gago Blanco tampoco me he llamado un poco Gago Blanco ¿no? sí Juan ya listo alguien más disculpe profesor para entrar a la plataforma ¿cómo puedo hacer? soy nuevo también recién recién ingresé esta semana ya yo les envío ahí un video de cómo ingresar a la plataforma que también están publicando ¿ya? ya gracias profesor ok Luyo Santa Cruz sí ya te puse presente ya te puse presente Luyo muy bien gracias jóvenes por su atención por su paciencia nos estamos viendo el próximo sábado estudien lo poco que se está enviando jóvenes impriman si desean a veces más vale tinta borrosa ya que mente brillante cuídense mucho buen fin de semana no se relajen saludos a toda la familia y bendiciones para todos cuídense mucho nos estamos viendo chau chau gracias gracias ingeniero luego gracias profesor Jorge gracias también a usted el nacimiento profesor disculpe este Gago Blanco Karina también que te ha escrito tu personal ah ya ya voy a ver Gago Blanco Karina son hermanos Gago Blanco no Karina mi hermana sí ya ok gracias a usted todo agradecimiento con su atención maestro buenas noches este quisiera que envíe por el grupo de WhatsApp este la lista para pintar de los colores de de los electrodos todo eso maestro no está estoy buscando en el grupo ya ahí te lo envío ahora le envío ya a ver voy a enviarlo gracias maestro ya se va a cortar la señal entonces ahí te lo envío a ver aquí ya está equipos trabajos se lo envió a su persona sí sí por favor ya ahora le está pidiendo usted que le envíe los trabajos ahí le envío los trabajos a ver a ver a ver a ver instituto semana uno reparaciones bien enviar esto fuente de alimentación la hoja de estimación y el trabajo no Gracias.